Bueno, pues partidos muy complicados aquí en Sanlucas, donde el sanluqueño en la primera parte ha estado mejor que nosotros, porque bueno, a base de balón de segunda jugada y de rechaces pues ha dominado, nosotros no estábamos cómodos en el campo, pero sí es verdad que después del segundo tiempo hemos corregido eso y hemos pensado coger segunda jugada y es donde hemos tenido más opciones de tener ocasiones. Y bueno, la verdad que partido muy disputado y muy difícil, donde lo importante era puntuar y sacar algo positivo y aparte de tener el golaveraje ganado al sanluqueño. Sí, porque igual que nosotros vamos a hacer así en casa, ellos también y se va a estrechar, ya lo he dicho muchas veces, que la liga se va a estrechar muchísimo porque no era normal las distancias que estaban manteniendo en algunos equipos y es lo que está sucediendo. Ahora mismo puntuar es muy difícil, incluso sacar los partidos uno de casa se están complicando a casi todos los equipos, incluso equipos grandes como Albacete, Atlético Baleares, está costando, al final son todos, es que ya no es tan fácil como la primera vuelta de puntuar y lo que tenemos que seguir es trabajando e intentando mejorar lo que tengamos que mejorar con lo que intentamos día a día y semana a semana y bueno, estar contentos por puntuar y seguir trabajando para el partido de llagostera. A Corroma se ve que le falta el partido, pero cuando ha entrado se ha notado. Sí, pero le ha faltado el fondo físico al final, es un jugador que nos puede dar, pero es que lleva sin entrenar en condiciones, no es nada más que una semana entrenado, le hemos dado la opción porque creíamos que si hay suelto podríamos hacer algo de daño, creo que lo hemos hecho, lo que le falta el físico y la verticalidad normal. Nosotros lo sabíamos en ese sentido, las contras en la segunda parte, nos ha faltado un pelín de calidad en la toma de decisión y en la ejecución, sino yo creo que ahí sí podríamos haber que cazar un gol. Y bueno, y el gol que metimos que fuera juego, no sé si fuera juego, ahí es donde tiene que estar delantero para meterla. Lo que pasa es que no estamos con suerte en ese sentido y no hay otra cosa. Antonio, ¿se ha desarrollado el partido como peñante? Sí, se ha desarrollado el tema de segunda jugada y coger la caída, eso sí se ha desarrollado. Lo que pasa es que nosotros lo hemos entrenado durante la semana y la primera parte no lo hemos hecho. Nos ha costado muchísimo coger esa segunda jugada, pero muchísimo, la coge siempre Lolo y Teo y nosotros no lo estamos coniendo. Entonces, si tú no coges segunda caída o segunda jugada, no tienes opciones para atacar, es muy complicado. Lo hemos tenido en la segunda parte y es cuando hemos podido atacar. También el campo está estrechado más que del año pasado, es más estrecho, es más pequeño, sabíamos que nos íbamos en contra aquí. No nos hemos adaptado a la primera parte, da la intensidad también del sanluqueño, pero sí la segunda parte. Michel, viendo el desampleo del partido ya prácticamente, ¿dabas por bueno el punto? Sí, sí, pero bueno, nosotros mientras que tengamos el gol habrá ganado y un punto, hacemos que nos puntúe el sanluqueño de tres y nosotros puntúamos uno y yo yo uno, pero el colaboraje es nuestro. Al final hay que ver también los dobles duelos, porque esto hasta el final va a estar bastante disputado y bueno, con los equipos debajo hay que seguir sumando y más el colaboraje. Lo tenemos ganado también con Lucas Murcia, ya vamos quitando rivales de ahí que en teoría en caso de empate somos nosotros los que nos mantenemos. ¿Y si ves que ha habido demasiado respeto entre los equipos? Sí, pero bueno, esto pasa porque a lo mejor también, porque venimos con rachas muy parecidas, a lo mejor más dura es la del sanluqueño por las derrotas, nosotros son por empate y derrota, entonces cuando suele pasar esto, cuando dos equipos están muy necesitados es el empate, casi siempre. Aunque haya algunas ocasiones, ocasiones de equipo del otro, pero al final es lo que se ha visto, empate al final, un punto para cada uno y a seguir a la semana siguiente. Paco, ¿qué sensaciones tiene tras volver al altar más? Ya que tú viste el entrenador jugando y ha sentido con el equipo. Bueno, las sensaciones son, siempre lo he dicho, lo he dicho en una entrevista, que es especial, porque a mí me dieron la oportunidad de entrenar sanluqueño y yo se lo agradezco tanto al presidente como al club, y la verdad que es especial y la afición que tiene que aprieta, el campo que es lo que te hace, se despreciona muchísimo al equipo contrario e incluso a los árbitros, es especial. Pero bueno, hicimos un año el año pasado espectacular, conseguimos el ascenso y siempre hay que tenerlo al recuerdo, siempre lo bueno. ¿Vale? ¿Vale? Venga, gracias. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. Gracias.